Hola, me llamo Naila. Es mi presentación sobre cómo estar salud durante la semana de exámenes finales. Número uno es comiendo. Se debe comer comida saludable y regularmente. Come el desayuno, el almuerzo y la cena. Me gustan las comidas, la avena, las frutas, la ensalada, la comida rápida, cuando me es muy ocupado porque es muy nutriente y es muy delicioso. Número dos es durmiendo. Se debe no dormir mucho ni muy poco. Es más importante dormir regularmente y relajarse antes de dormir sin mucha tecnología. Todos las noches me duerme a las ocho, nueve y diez horas, especialmente durante la fin, la semana de exámenes finales. Número tres es estudiando. Se debe hacer una lista por proyectos y exámenes. Estudias por exámenes antes del día. Me gusta, me gusta, me gusta haciendo todos a mi tarea en la semana antes del final porque no quiero estresado en la semana final. También me gusta escuchar mi música en la lista de las canciones mientras me estudio. Número cuatro es haciendo divertido. Se debe pasar el tiempo haciendo cosas que te gustan. Pasas tiempo con tus amigos y familia. Me gusta pasar el tiempo con mis amigos y Kemi es a la izquierda. Es mí, Pirsten y Emily. Es mi mamá. Yo me gusta hablando mi familia. Es mi mamá y mi perro. Y a la derecha es mi libro. Y a la derecha es mi libro. Y me gusta leer con mi tiempo lejos de tarea. Finalmente, es número cinco. Estar activo. Se debe a ejercicio de alguna manera. Puedes ir a caminar, practicar deportes o ir al gimnasio. Me gusta jugar basquetbol y voleibol con mis amigas en la noche. Es la cancha es a la derecha. Es cerca del dormitorio. Y yo me gusta tomar aire fresco. Es fin de presentación. Adiós.